Nosotros estamos en el noroeste con un plan de obras muy intenso a partir del acuerdo Rosario con Provincia. Estamos desarrollando cloacas en todo lo que es Fisherton, noroeste, Estela Maris y La Bombacha. La obra de obras en el 7 de septiembre, que fue toda la reparación del sistema de cloacas para poder ahora intervenir lo que estamos haciendo, que son las calles. La obra de Newbery, que es una obra muy grande, arriba de 40.000 millones, que es la reconstrucción y la realización de la doble calzada. Y en este caso, completar el pavimento a nivel definitivo de esta zona que ya tenía cloacas, barrio histórico, el barrio además de Tigre y Caballero, siempre me gusta recordarlo. Y entonces lo que empezamos acá, como estamos haciendo en Las Delicias, en Empalme y en Uriburio y La Guardia, ahora incorporamos a Antártida y Argentina al programa de barrio de pavimento a nivel definitivo. 4.100 millones es el presupuesto oficial, es una obra importante, que nos permite completar el trazado de pavimento definitivo en esta zona. Y una vez completado, en la zona donde estamos haciendo cloacas, pensar en la misma obra después. El próximo sería Lomas de Alberdi, que eso ya lo realizaríamos con el programa de bonos, propio del municipio. Es decir, terminar, hacer la segunda etapa de Las Delicias, estamos ya en la segunda etapa de Empalme, terminar Uriburio y La Guardia, e incorporar Lomas de Alberdi. Ustedes saben que el Consejo de Subvento votó una serie de barrios priorizados, vamos cumpliendo uno a uno en función de ese listado. Gracias.